Tú me tienes loco desde hace rato Yo no sé qué hacer Tú me tienes loco y me gustas tanto Tú me tienes mal, tú me tienes mal Me haces volar Tú me tienes mal, tú me tienes mal Me tienes a tus pies Me envuelves otra vez Con esa sencillez Que con tu desnudez A tus pies Me envuelves otra vez Con esa sencillez Que me enreda también Los corazones bum bum Los besitos mua mua Un poquito por aquí y un poquito por allá Los corazones bum bum Los besitos mua mua Dame más porque ya no puedo controlarlo Todo lo que yo quería Un poquito por aquí y un poquito por allá Hace el corazón al cielo y me saqué la lotería Un poquito por aquí y un poquito por allá Mi futuro contigo seguro que lo consigo Tú me robaste la vida Ya no me queda salida Recuerdo cuando te besé Porque me tienes a tus pies Me envuelves otra vez Con esa sencillez Que con tu desnudez A tus pies Me envuelves otra vez Con esa sencillez Que me enredas también Tu juvenal Bebé, bebé Mala, chula Vete conmigo pa' vivir una aventura Mala Mala No